Hola amigos como están? Aquí les traigo otro video más de Ojeda Motors Este video vamos a hablar de que checar cuando compramos o vamos a comprar un carro usado Ya había hecho otro video donde les daba algunos tips pero este va a ser un poquito más detallado Para que ustedes hagan lo mismo o básicamente les voy a explicar lo que yo hago cuando he comprado carros usados Cuáles son los procedimientos que hago para checarlo bien y pues que no me vayan a estafar Entonces aquí lo dejo con este video y espero les sirva Amigos lo primero que debemos de checar si no tiene golpes el carro en lo que es la carrocería Entonces lo que yo hago cuando recién llego a la parte donde nos miramos para checar el carro O a la casa de la persona que está vendiendo el carro Verifico el carro por todo alrededor para ver cuáles son los golpes que tiene Cuáles son los detalles que tiene de carrocería Entonces lo hago de esta manera Checamos primero que no haya los golpes que haya en lo que es la carrocería Le damos una vuelta alrededor del carro Checamos que no haya golpes Vamos así alrededor Por ejemplo este carro tiene un golpe aquí Lo checamos También tiene una sumida ahí Entonces ya sabemos que ahí tiene ese defecto Checamos bien los golpes, las rayaduras, todo eso No quiere decir que no lo vayamos a comprar porque tenga un golpe o porque tenga una rayadura Pero para conocer bien lo que es el auto La otra cosa que checamos es las llantas Checamos las llantas que no estén gastadas de lo que es las orillas Que esté gastada pero que sea una gastada pareja No que esté nomás aquí por el lado de afuera o por el lado de adentro Porque eso indicaría que tiene problemas de alineación Entonces eso sería también lo que tendríamos que checar Amigos lo que después que sigue para checar también lo que yo hago realmente es Prendo el auto Le dejo que prenda el motor Que no prenda la luz de servicio En este caso es aquí No prende Le pegamos unos acelerones Para ver si no truena el motor Si no tiene un tronido Algún ruido raro el motor Después lo que se hace también Y esta técnica lo hacen los técnicos de Smogs Es que ya que estamos adentro del carro Verificamos a qué lado se encuentra el mofle Vamos a decir que está este lado Al lado donde estamos nosotros Entonces acomodas el espejo Que te apunte más o menos a donde está el mofle Y le pegas tres acelerones fuertes Eso se hace para checar que no vaya a estar tirando humo Ya sea humo azul Si tira humo azul Sabríamos que está quemando aceite Y si tira humo negro Sabríamos que está consumiendo gasolina además Entonces eso es muy buena técnica Al checar un carro cuando lo vas a comprar Otra cosa muy importante amigos Es dejar prendido el auto Bajarte del auto y checar por abajo del carro Que no esté tirando aceite Especialmente por donde está el motor Y la transmisión Es muy importante checar eso amigos Porque si hay una tiradera de aceite grande Pues muchas veces pueden ser costosas Amigos otra cosa que es muy importante Checar también que trabajen las luces Checar que trabajen los direccionales Que prendan las luces Por aquí por el switch Que prendan las luces de atrás Cuando le pisas al freno Es bueno que tengas otra persona contigo Para que te diga si todas las luces prenden Checar todo eso Y por último checar la parte del motor Que también puede ser una parte esencial Les contaba también que checar la parte del motor Por si no hay tiraderas de aceite Que no esté muy cochino el motor Eso también es importante Este... Porque pues si hay una tiradera de aceite Por el lado del motor Pues eso pues ahí se puede ver Entonces amigos Estos son los detallitos que hay que checar amigos Cuando vamos a comprar un auto Para que no nos vayan a estapar Recuerden que también es bueno pegarle una probada al carro En una manera donde puedas saber Si entran todos los cambios Que es muy importante No nomás irlo a correr a la manzana No, tienes que correrlo en la carretera Para que sepas si van a entrar todos los cambios Si es una transmisión automática Amigos los niveles Pues de... Para checar los niveles En lo que es el aceite Y eso pues tendría que estar el auto parado Por lo menos unas 3, 4 horas Entonces es imposible Si es que ya prendieron el auto Cuando llegas tú a checarlo Quererle checar el aceite Puedes checarle aún el aceite Para saber si no tenga agua Que no esté chocolatoso Que no tenga un color como blanquisco Como crema Porque eso indicaría Que está pasando agua al aceite Y eso pues el motor está mal El empaque de la cabeza está mal Entonces son detalles que debes de checar También es muy importante Amigos los dejo con este video Fue algo cortito Pero algo detallado Para que ustedes no los vayan a estafar Espero les sirva Espero les sirva Es muy importante checar estas cosas amigos Es realmente lo que yo hago Créanme Y pues se lo quise compartir con ustedes Espero que les haya servido Les guste Y no olviden suscribirse a mi canal Ojeda Motors Hacerle like al video Hasta pronto Y no olviden suscribirse a mi canal